No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De rola en plan Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado